muy buenas a todos soy Andrés Maduro de Finca Drácula y bienvenido a nuestro canal de youtube este año arrancamos con una gran noticia recibimos la notificación que alcanzamos los 10.000 suscriptores de nuestro canal estamos muy contentos y queremos darle gracias a todos los que nos han apoyado todo este tiempo y ahora 10.000 suscriptores algo que no pensé que íbamos a lograr tan rápido y estamos todos contentos aquí el equipo Javier y yo estamos súper agradecidos y para arrancar el año decidimos hacer este vídeo sobre la subida al volcán Barú para los que ven nuestro canal desde otros países el volcán Barú es la montaña o el pico más alto de todo Panamá con 3.474 metros sobre el nivel del mar para que tengan como una referencia aquí en Finca Drácula estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar así que teníamos que todavía subir unos 1.400 metros en este vídeo vamos a ver cómo hicimos para conseguir el tour qué recomendaciones damos qué vimos en el camino obviamente siendo este el canal de Finca Drácula va a tener un énfasis muy grande en las plantas que vimos en el camino y la naturaleza más que lo que es en la cima para los que quieren subir al volcán Barú hay dos opciones una es desde Boquete que es el pueblo que queda al otro lado del volcán y desde Boquete tienen una calle esa calle la pueden subir a pie es mucho más cómodo porque siendo una calle no tiene inclinaciones muy marcadas sólo que es un recorrido que toma como alrededor de ocho horas siete ocho horas o puede que está más dice son 13 kilómetros y es no es tanto por la empinación por la distancia porque si es un recorrido más largo en cambio desde volcán donde estamos nosotros es un recorrido como siete kilómetros pero es mucho más empinado y no no está tan marcado tan fácil como lo que es una calle desde allá también van a ver en el vídeo que tenemos dos amigos y Javier obviamente el camarógrafo estos dos amigos que vinieron de visita de Europa así que estaban ellos paseando con nosotros este vídeo empieza a las 5 de la mañana que es cuando nos encontramos con nuestro guía leónidas aquí en lo que es la estación de guardaparques uno se inscribe con el guía porque ellos tienen que estar seguros por si hay alguna emergencia poder ir a rescatarlo a uno y entonces arrancamos poquito más adelante donde empieza el sendero ahí leónidas nos hizo un pequeño calentamiento estiramiento para que no nos quedar con los músculos entumecidos y pensamos que iba a ser más frío había una brisa pero la temperatura estaba muy razonable y empezamos a hacer la subida a lo que es el volcán Barú esa subida empieza como a 1700 metros sobre el nivel del mar así que tomando esto en cuenta son 1700 metros que entonces uno tiene que subir para llegar a la cúspide ya empezando el sendero vemos algunas plantas que están en la llanura del volcán entonces de ahí empezamos a subir la subida empieza a ponerse algo empinada después de una subida se llega como un área boscosa donde hay mucho musgo siendo ahora como las cinco y media de la mañana justo cuando las aves empiezan a despertar y yo creo que eso era algo mágico poder apreciar todas las aves aquí estaba mirando mucho arriba para ver si encontraba una orquídea si habían unos cuantos lepantes o algo así unas ramas caídas lo que más me llamó la atención fue esta planta terrestre que lo más probable es que se aprofita se está aprovechando de las micorrisas que están descomponiendo el sustrato en las hojas y todos abajo o puede que sea hasta parásitas no sé la cosa es que tiraba estas flores bien bonitas que salían de la tierra definitivamente la naturaleza y era increíble y yo creo que hasta esta zona uno puede llegar sin mucho problema creo que uno puede caminar como unas dos horas para arriba y regresarse o sea que esto solito puede ser un recorrido interesante sin tener que llegar a la cima y de ahí seguimos caminando donde se mantenía la naturaleza relativamente estable muy parecida hasta que uno llega a un punto que se conoce como los 45 referido a los 45 grados pero créanme eso no tiene 45 grados eso es una pared que yo creo que es de entre 80 y 90 grados de inclinación eso es casi que recto para arriba y ahí uno todavía tiene muchas energías así que no se hace tan difícil como pueden ver uno solamente se fija donde se agarra y eso lo lleva a uno a como una colina y desde esa colina ya la vista es muy bonita de ahí se ve lo que es paso ancho la zona de paso ancho el pueblito también hay unas plantas que me recuerdan mucho a lo que es la cima del cerro punta quizá aquí es un poco más seco así que no vemos tanta diversidad de plantas como en la cima del cerro punta pero sigue siendo una zona muy bonita o sea miren esas tomas el amanecer ahí lo que es las montañas y se ve en parte lo que es el volcán no se ve todo el volcán Barú por el ángulo de visibilidad pero sigue siendo un lugar muy bonito en esta cima también había esta leguminosa bien bonita con unas flores azules y si habían algunas orquídeas en el piso que se pueden ver aquí estos helianthus y de aquí en adelante se empieza a poner bien un mágico como ven los árboles tienen líquenes colgando que son muy interesantes y caminando un poquito en lo que vemos hay un cubresuelos que son como estos este de lecho que está creciendo en el piso muy bonito y entre esos de repente me topé con esta orquídea que parece como una palmorchis es como parece una palma pero no es una palmorchis por lo por el tipo de fluorescencia se nota que no es para los que se preguntan cómo uno puede identificarla como siempre digo lo más fácil de ver es las raíces y ven aquí que tienen las raíces como carnosas también las hojas son con tienen como son algo carnosas comparado con una hoja de una palma que tiende a ser como más fibrosa más delgada y la planta está muy bonita de ahí empezamos a caminar un poquito más y cuesta abajo nos topamos con esta orquídea terrestre con las hojas que tenían como unas venitas wow que planta más increíble yo creo que es la orquídea más bonita que vimos en toda la subida también tenía una cápsula o sea que se están reproduciendo muy bien también esta flor amarilla nos la fuimos topando creo que hasta la cima vimos esta planta bien resistente y también vemos este lecho que estaba como enrulado bien bonito en cierta forma este bosque así con el lecho en el piso las ramas llenas de musgo pues yo pienso que lo más bonito de todo el viaje no había sphagnum lo que nos indica de que la humedad si bien oscila mucho no llega a ser tan alta como para sostener un crecimiento de sphagnum y eso es algo que me sorprendió pero si había este musgo que cubría el suelo que era algo esponjoso como el sphagnum pero quizás no tan tupido y aquí es cuando empieza ya el sol como a salir y vemos este amanecer increíble entre las ramas yo pensé que me iba a topar con telipogones porque supuestamente por aquí telipogones de repente fuera del camino principal los hay pero no me topé con ninguno entre las orquídeas que nos topamos están este liantus con la flor blanca aquí podemos ver que muchas de las plantas están adaptadas al clima extremo y para hacerlo tienen como unos pelitos en las hojas que les ayudan a mantener la temperatura un poco más estable cuando está soplando la brisa fuerte y también les ayuda a no deshidratarse también cuando la brisa sopla y está muy seca y este ecosistema como semi páramo yo creo que se puede llamar porque casi que llega al páramo pero no se nota de que no es tan extremo como un páramo real pero aún así uno ve plantas adaptadas a estas fluctuaciones de temperaturas bien extremas a esta elevación ya uno sale la cobertura del bosque entonces uno está expuesto al sol y ya de aquí de este punto en adelante y creo que ya son como las nueve de la mañana y ya están o diez de la mañana yo creo que llegamos a este punto y de aquí se ve parte del pueblo de cerro punta incluso de aquí en adelante también pasa algo que cambia mucho la situación teniendo menos cobertura vegetal y siendo el suelo muy erosionado hay muchas piedras que hacen difícil que uno pueda agarrarse bien de aquí en adelante yo puedo decir que es lo más difícil hay menos oxígeno en el aire está el sol quemándolo a uno está también el suelo se suelta mucho así que uno tiene que dar pasos muy seguros también este punto quiero mencionar de que esta es una subida que consume mucha energía así que si llegan aquí tienen que llevar un buen suministro y a nosotros se nos quedaron las barras de energía en la casa así que dependíamos del sandwichito que llevábamos para almorzar y créanme que no fue suficiente si llevamos unas dos botellas de agua cada uno así que de agua estábamos sobrados pero me empezó a dar un poco de miedo también de que como estábamos sudando mucho y estamos gastando mucha energía de que nos quedáramos sin electrolitos así que yo hubiese llevado una bebida como tipo gatorade o algo con electrolitos para evitar esto entonces de aquí la vista es mucho más bonita pero la naturaleza se hace un poco más monótona si habían algunos arbustos de orquídeas también había unas begonias bien bonitas vamos ver algunas de las flores aquí pero ya lo otro que si llama la atención de aquí en adelante es que los árboles son muy chiquitos y parecen bonsais incluso había esta fucsia en flor que me llamó mucho la atención y como pueden ver aquí la inclinación es súper difícil y uno va subiendo poco a poco y sintiendo que el corazón y todo está como que pidiéndole a uno de que se devuelva aquí es cuando ya yo decía de que no es que ya quiero regresar que estoy haciendo y vamos a un punto aquí que tiene lo que es la soga o lo que es la cuerda que uno tiene que empezar a agarrarse de ella bueno decían que antes era más necesario porque el suelo está súper súper suelto está aquí si es muy arenoso y se nota de que hay muchos deslaves ahí así que la soga ayuda como para que si uno se resbala no caerse pero ahorita mismo que lo estaba subiendo no fue tan necesaria porque habían varias rocas grandes expuestas que ayudaron como a que la subida sea más firme pero estaban tan sueltas las rocas como mediana que una se cayó y casi me cae encima o sea que muy peligroso tienen que estar siempre como muy atentos ahí y cuando llegan a esto créanme que es lo más más difícil pero después de esto ya la subida se hace mucho más fácil uno llega ya lo que es entrando al cráter del volcán y ya esta elevación se ven las nubes y todo bien bonito paradójicamente de aquí en adelante la subida era lo menos impinada pero era la que más nos tomó tiempo y nos tomó como más de una hora llegar desde la entrada del cráter a lo que es la cima porque simplemente estábamos con falta de aire estábamos muy cansados un poquito más adelante se ve lo que es el centro del cráter que hay como una playita lastimosamente la gente dejando graffiti pusieron unas piedras ahí daña un poco la vista y desde ahí ya se puede ver la cima del volcán que tiene una cruz encima y después de esta subida llegamos a la base de la piedra final la piedra que hay que subir para llegar a la cima ok entonces aquí pasó algo que yo me sentía muy muy fatigado y me medí el oxígeno y salía como en 92% entonces sentía que mis pasos no eran muy seguros y esa piedra tiene precipicios a ambos lados en verdad yo no me sentí seguro subiendo la piedra lastimosamente no hay una soga ahí para agarrarse cosa que me gustaría porque si hubiese habido una soga yo lo hubiese subido con más seguridad pero como ya yo subí a esta esta cima hace unos años ya para mí no era tan necesario subir pero los otros que estaban en el grupo si lo hicieron de aquí en adelante van a ver unas tomas que hizo javier que él sí subió a la cima y como estaba nublado no se veía ninguno de los dos océanos que es una de las cosas que atrae la mayoría de los visitantes de la cima y por eso es que muchos prefieren estar ahí al amanecer porque tiende a haber más posibilidad de ver los dos océanos en la mañana y de aquí entonces se va vamos regresando ellos vinieron regreando donde están las antenas que es donde nos estaba esperando el auto nosotros pedimos a la gente de viaje que nos tenga un auto que nos recoja porque sabíamos que íbamos a estar muy agotados y queríamos poder regresar el mismo día recopilando yo creo que no es una subida para cualquiera es definitivamente esto es una de las experiencias más difíciles que he tenido en panamá en cuanto a naturaleza como recopilando no es el lugar que van a ver más naturaleza pero si van a ver unos paisajes y unos ecosistemas muy interesantes y muy bonitos como casi como de otro planeta y con esto yo creo que terminamos todo el recorrido del volcán espero que les ha inspirado a los más aventureros que nos siguen aquí en youtube a subir y los que no son tan aventureros de repente pueden subir en auto recuerden seguirnos en las redes sociales chequear nuestro website fincadracula.com para información sobre visitas todo lo que dije aquí lo voy a pasar al website también el link lo voy a dejar acá abajo para que puedan leerlo con calma y también recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y poner la campanita para recibir notificaciones cada vez que sacamos un vídeo nuevo muchas gracias y hasta la próxima no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!